Vamos a continuar el uso de la letra B, o sea, labial, y de la dentilabial B, B, ¿ya? Vamos a empezar. ¿Ustedes hicieron algo de esto, del libro? ¿Trabajamos algo del libro? Cuéntenme. ¿Qué página? De la 84. ¿Trabajamos eso? Díganme sí o no. No. No, no. Ya. Solamente así, solamente así, solamente así, para podernos entender. Si es sí, pero la mayoría dice no, entonces no lo hemos hecho. Excelente. Hoy día vamos a trabajar esta página, ¿ya? Dice, dice, para comunicarnos mejor. Es cierto, todas las reglas que estamos aprendiendo es para comunicarnos mejor, ¿ya? Entonces, lee el aviso y subraya las palabras que se escriben con B labial o B dentilabial. La B grande o la B chica, que así también muchos la conocen. Aviso. Escuchen. Ustedes van a ir subrayando. Cuando encuentren alguna palabra que tenga cualquier B, hacen así, con la mano, inmediatamente, ¿ya? A ver. Buscamos docentes de informática para desarrollar proyectos en aulas de primaria. ¿Hay ahí algo o no? ¿Hay ahí? ¡Ah, no! Y buscamos, ¿no es con B grande? ¿No es con B? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! Ya, subrayen, buscamos. Inmediatamente, tienen que poner así, tienen que estar así. Así es, sí, así. ¿Y en dónde? Dieguito, estamos en la página 84. Ah, pues claro, si no has puesto ni tu libro, ya ves cómo vamos a hacer tarea ahí. En el cuaderno no hay páginas. ¡Gracioso! Página 84. ¿Ya? ¿Listo? Buscamos, subrayen. Dice, requisitos, disponibilidad, ¿tiene B? ¿Tiene B? Muy bien, muy bien, Gabriel, sabe usar las manos, el lenguaje de manitos. Disponibilidad, subrayen. Todos los lunes y los martes por la tarde, por las tardes. Conocimiento de materiales didácticos, tecnológicos. ¿Todavía ahí hay alguna B? ¿Hay alguna B? Ah, ya, muy bien. Los interesados deberán, deberán, muy bien, Gabriel, subrayen, deberán. Enviar, muy bien, enviar su hoja de vida. ¿Verdad? Muy bien, Gabriel y Mazao están muy bien. ¿Esmeralda también? Esmeralda, no tienes libro, ¿verdad? ¿No? Ah, ya. ¿Verdad que yo? Hazme recordar, mi amor, que yo te voy a mandar unas cositas para que ejercites, hagas ejercicio de esto, ¿ya? ¿Ya, hijita? Ya, muy bien. A ver, deberán enviar su hoja de vida a rhh arroba escuelaprimaria.com. Ya. Este es el correo que envió un postulante al empleo completa las palabras con B labial y B dentilabial. Escuchen, para, estimados señores, me llamo Lorenzo Fernández, soy docente de informática, y él, ¿qué le pongo ahí en bimestre? ¿Qué le pongo? ¿B grande, B labial o B dentilabial? ¡B grande! ¿B labial o B dentilabial? A ver, Gabriel, que está conservando muy bien. B, B grande o B labial, B, así, de los labios, ¿ya? Por eso se llama labial. ¿Listo? El bimestre pasado obtuve, ese obtuve, a ver, ¿Luciana Torres? B dentilabial. B dentilabial, muy bien, obtuve una diploma en robótica. A ver, robótica, Grecia. Robótica. B larga. B grande o B labial, muy bien. Entonces, vuelvo a repetir, me llamo Lorenzo Fernández, soy docente de informática, y el bimestre pasado obtuve un diploma en robótica. ¡Listo! A ver, ¿listo, listo? Mi bisabuelo, Xiomara, ¿qué tipo de B va por ahí? Mi bisabuelo, Xiomara, ¿B labial o B dentilabial? A ver, labial o dentilabial, en bisabuelo. ¿No? ¿No puedes? ¿No recuerdas? A ver, dímelo, mi amor, dímelo. ¿Puedes o no puedes? ¿Recuerdas o no? ¿Labial? Claro, mi amor, yo sabía que tú recordabas, ¿eh? La vial, muy bien. ¿Por qué? Porque la regla dice que todo lo que empieza con B, los prefijos B, bis o vir, empiezan con B grande o B labial. Muy bien. Mi bisabuelo me incundió desde niño un gran interés por la ciencia y la tecnología. Le escribo, escribo, Renzo Matías, dime con qué. Con B labial. ¿Y mis bisabuelos? ¿Quién? ¿Alguien ha entrado? ¿Qué? Alguien se llama puntito, 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 punto suspensivo, se llama, ya nos están invadiendo. A ver, no hay nadie acá. Ahorita no hay nadie que tenga... ¿Qué en mi siempre aparece? ¿Alguien está chateando? ¿Prom puntito, puntito? ¿Quién está chateando? A ver, ¿quién está chateando? Mis, alguien ha entrado. Ah, puntito, puntito, puntito. Sí, alguien ha entrado. Conocido. En otra clase apareció puntito, puntito, puntito. Acá estaba en los participantes. No sé quién es. Ya. Listo, chicos. Ayer en la anterior clase me ha echado. Por eso mismo, chicos, escúchenme. Escúchenme bien. Por eso mismo, yo quiero decirles a ustedes que siempre estén con las cámaras. Porque apenas yo vea que alguien está ingresando, que no es del salón, yo lo elimino porque acá yo puedo eliminarlo, puedo sacarlo del grupo, ¿ya? Y no dejarlo entrar. ¿Me entienden, chicos? Por eso es que yo necesito verlos a todos. Por eso, y por eso la dirección también ha dicho, tienen que mostrarse todos. Porque el Zoom es plataforma abierta para todos. Entonces, cualquiera podría entrar. ¿Me entienden? Renzo Matías saca eso. Bien, continuamos, papacitos preciosos, hijitos lindos, ¿ya? Continuamos. A ver. Ah, ¿dónde me quedé? Ah, ya, mi bisabuelo me infundió ya. Les escribo, ese escribo con B labial, me dijo Renzo Matías, porque estoy interesada en el empleo que describe, ese describe o B. ¿Con qué será? ¿Con B labial o B dentilabial? Escribe. ¿Con B grande? Ajá, B grande o B labial. Muy bien, el aviso. De a ver, ese a ver, a Kemi, ¿con qué será, con qué será, con qué será? A ver, ¿con B labial o B dentilabial? ¿Mi y yo? Sí, ¿a qué, mi castañera? A ver. ¿Con B grande? Ajá, con B labial. Muy bien. ¿Alguna posibilidad? A ver, Diego Bravo, posibilidad. Ese posibilidad. A ver. B chica. ¿De chica? Destituyase, Diego Bravo. Es B labial, ¿ya? Posibilidad. Dice, hay una regla que todo lo que termina en I DAT. DAT es, se lleva, ahora vamos a ver las reglas. Lleva B grande o B labial, dice. ¿Ya? Ven, miren, las palabras que terminan en bilidad, bundo y bunda, se escriben con B labial. ¿Ya? Listo. Continuamos. Les agradecería que me tengan en cuenta. Entonces, las reglas, nosotros las hemos escrito en el cuaderno, ¿se acuerdan? ¿Las escribimos en el cuaderno las reglas? ¿Sí o no? A ver. ¿Sí o no? Revisen en su cuaderno. Si hemos escrito las reglas. Sí, Diego Bravo me dice que sí. A ver, muy bien, Akemi. Entonces, chicos, escuchen. Estas reglas acá, las van a completar ustedes con las reglas que han escrito en su cuaderno. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, continuamos en la parte 2 de la misma página. Página 84. Rapidito, chicos, ¿ya? Leen las definiciones. Voy a seguir preguntando, ¿ah? Todos atentos. Aún Esmeralda y aún Esmeralda, sí, no sé quién otro niño es que todavía no tiene libro, aún ellos pueden participar. ¿Está bien? Listo. Dice, lee las definiciones y escribe las palabras que contienen B labial. B labial. ¿Por qué le decimos B labial? A ver, Kevin, Kevin, contéstame. ¿Por qué le decimos B labial? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? B. Mira, B dentilabial. Ah, porque no es B de labial. Claro, pero ¿por qué? ¿Cómo se pronuncia la B? Suena, 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 este, la B suena, de labial suena, B. Ajá. Y la B de, este, de no labial, o sea que no es de labial, suena así, B, B. Ah, está muy bien, porque usamos los dientes y el labio, un solo labio. Por ejemplo, vaca, vaca, de B labial, oca. Gracias, Ángel, gracias, Ángel. En cambio, la B labial usa los dos. Bu, bu, va, así, con los dos labios. ¿Entendido? Por eso la llamamos labial y la dentilabial es la de chica, porque usamos el diente, los dientes y el labio. ¿Ya? Bien, continuamos. Lee las definiciones, escribe las palabras que contienen B labial. A ver. Hacer algo para encontrar a alguien o algo. ¿Qué podríamos poner? ¿Cuál sería la definición? Bien, quiero buscar, quiero encontrar algo. ¿Quiero? Buscar. Buscar, muy bien, Grecia. Buscar, buscar. Ponemos buscar. Ahora, esto es como un crucigrama, pero no tiene, no está cruzada las palabras. Capacidad para hacer bien una cosa. A ver, José, levantó la mano. A ver. A ver, José. ¿Qué? Ay, miren. ¿Cómo hacen las cosas? Es muy... A ver. Que tenga B. ¿Habil? ¿Habil? Ajá. ¿Quién me dijo eso? ¿Quién? Grecia. Grecia. Ah, sí. Pero Grecia, era José el que tenía que hablar ahora. Muy bien, Grecia. Pero, José, habilidad. Pongan habilidad. Muy bien. Es una persona muy hábil. O sea, habilidad. ¿Ya? Buscamos la otra. Ay, qué rico. La otra vez preparé eso y me salió deli, deli. Es una especie de bizcochuelo hecho de pan y leche. El pan se remoja con la leche, se le echa azutita, se le echa huevos, se le echa esencia de vainilla, se le echa pasas. A ver, ¿quién sabe cómo? A ver, Obed. ¿El bizcocho? No, especie de bizcochito, dice, ¿ah? A ver, Renzo Matías, Renzo Carrera, perdón. ¿Qué, qué vainilla? No. ¿Renzo Matías? También iba a decir bizcocho. No es bizcocho, es una especie de bizcocho, pero no es bizcocho, porque no lleva harina así en polvo. A ver, ¿José? ¿Qué es? A ver, ¿quién sabe? No, pero... ¡Ah, sí! Lo escribió grandote, budín, budín. Es un budín hecho de pan, se hace con el pan, se remoja con la leche, con azúcar, con huevo, se le echa pasas y queda delicioso, delicioso. ¿Ya? Muy, muy rico. Budín, que siente furia, y está irritable. Está, furi, furi... A ver, Renzo Matías. ¿Qué oso? Pero que tenga B, que tenga B. A ver, furi, pasao. No, no, no sé, de que se le apuse eso. Ya. A ver, furi... ¡Furibundo! 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 ¡Está rabioso! ¡Está furibundo! ¡Furibundo! ¡Pongan! ¡Furibundo! 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 Pues solo están chateando. Ahora, escuchen. ¿Qué regla de uso de la B siguen las palabras que hemos escrito? Vamos a escribir ahí, las que ustedes consideren, porque ahí ya está en el cuaderno. ¿Ya? A ver, ¿alguien me puede decir qué regla hemos usado? Pueden revisar en el cuaderno si desean. ¿Qué regla hemos usado para haber escrito buscar, habilidad, budín, furibundo? ¿Qué regla? ¿Quién me puede decir? ¿Renzo Matías? A ver. En buscar eso sí no sé, pero en las otras tres sí me sé. En habilidad, ilidad. ¿Vilidad? Muy bien. Muy bien. Ajá, muy bien. ¡Furibundo! ¡Furibundo! ¡Claro! ¡Bundo! ¡Bundo! Entonces dice, miren, acá está. Se escriben con B las palabras que terminan en bilidad, bundo y bunda. ¿Ya? La otra era de luz. Claro, esa es la regla. ¿Está bien? Ustedes la tienen que completar. Nos vamos a la página 85. ¡85! Todos con la 85. Diego Bravo, quiero ver tu rostro. Esmeralda igual. ¿Ya? A ver, vamos a escuchar. Lee el texto y luego desarrolla las actividades. Vamos, ustedes me tienen que ir ayudando a desarrollar las actividades. Existen especies en que las hembras desempeñan un papel preponderante. Así, las manadas de elefante están al mando de la hembra más vieja que mantiene el orden en el grupo y señala el camino. Así mismo, en las manadas de leones, las leonas adultas tienen la responsabilidad de la supervivencia, pues son ellas las que cazan. Eso es muy cierto, ¿ah? Ustedes saben que en una manada de leones, las hembras son las que cazan la comida, proveen. Sí. Y en los elefantes igual. Es un matriarcado, así se llama. O sea, las elefantes, los elefantes hembras son las que guían el grupo. ¿Me dicen los humanos igual? No, no, pues hijo, en los humanos, no, en los seres humanos es otra cosa. Ya, entonces, escuchen, 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 señala qué reglo de uso de la B se aplica a la palabra destacada, o sea, a responsabilidad. ¿Gabriel? ¿De la habilidad? Claro, o sea, las palabras terminadas en... Las palabras terminadas en... Bilidad. Así se escribe, ¿ya? Las palabras terminadas en... Bilidad. Así se escribe, ¿ya? Las palabras terminadas en... Bilidad. 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 Continuamos, mis amores, ¿ya? Completa la siguiente oración. Los elefantes comen plantas, es decir, son... ¿Son qué? A ver... Hervívoros. 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 Los que comen plantas son... Hervívoros. Hervívoros. Ya, muy bien. Mientras que los leones son... A ver, Adrián. Hervívoros. 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 Yo dije, Adrián, 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 me cansé de decir Adrián y todo el mundo contestaba. ¿Qué pasó? Adrián, carnívoros. A ver, ¿cómo se escribe herbívoros? ¿Cómo se escribe herbívoros? Ustedes me van a señalar. ¿La primera es con B labial o con B dentilabial? A ver, ¿quién más responde? Con B labial. Con B labial. A ver. B labial. B labial. B labial. B labial. Primero es... B labial. B labial. Así. Así. Ángula. ¿Y ahora? Antilabial. Dentilabial. 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 ¿Así está bien? Hervívoros. Muy bien. Y ahora carnívoros. A ver. Carní... ¿Qué más? Dentilabial. Dentilabial. Así. Dentilabial. ¿Está bien? Labial. Muy bien. Excelente. Excelente. Matías, quiero ver tu rostro. Muy bien. Número 4. Continuamos con el número 4. ¿Ya? Miren cómo estamos avanzando, ¿ah? Somos tromes avanzando. Trome. 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 Lee el texto y responde. Galileo ideó un gran número de máquinas y artilugios según descubría las leyes de la física. Así, un día vio que una de las lámparas de la catedral de Pisa oscilaba de un lado para otro. Oscilaba. Se volvió. Observó que tardaba lo mismo en ir hacia atrás que hacia adelante. Gracias a esta comprobación obtuvo el reloj de péndulo. ¿Existe alguna forma verbal con V pero cuyo infinitivo no tenga esa letra? Uy, 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 uy. Qué pregunta. Una estrellita para el que responda. Escuchen, ¿ah? Escuchen, escuchen. Escuchen primero. No responda nadie. ¿Existe alguna forma verbal con V? Miren ahí si hay alguna Pero que cuyo infinitivo Ya hemos estudiado los infinitivos Todos los que terminan en ar, er, oír Esos son los infinitivos, ¿verdad? Pero cuyo infinitivo no tenga esa letra O sea, no tenga la V ¿Habrá alguna? A ver, ¿habrá alguno? Masao quiera responder, vamos a ver Miss, es de octubre, Miss Su infinitivo es obtener ¡Guau! Felicitaciones, Masao Muy bien Miss, yo estaba viendo De octubre ¿Ah, sí? Lo hubieras respondido, ¿ves? Pero está muy bien Muy bien Por tu cumpleaños te he dejado responder, ¿ah? Sin levantar la mano, Rodrigo Quiste Ya, muy bien, chicos Muy bien Octubo Se escribe con B chica Miss, ¿me dejo responder? Claro que sí Miren O Así es Octubo A ver Así es Díganme Así es ¿Ustedes me dicen así? ¡No! ¡Estás con B grande! ¡Ah! Con B Con B grande De avial, avial Así O Tu Vo ¿De qué? ¿De qué palabra viene? ¿De cuál es el infinitivo? Obtener 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 Acá Obtuviado No, obtener En esta palabra va a una B dentilabial Nada Pero sin embargo, cuando estamos conjugando el verbo Ahí sí lleva B B dentilabial Muy bien, Masao Muy bien Miss, ¿observó? Observó Viene de observar Y observar sí Lleva Dentilabial Pero está muy buena tu observación Y tu participación, hijito Continuamos Ay, púlpame, Miss Lo que pasa Nos vamos al cinco Yo sé, hijito Yo sé, Ángel No te preocupes Cuatro Número cinco Nos vamos al número cinco ¿Cuál era la... No, no puede Perdón ¿Quién quiere hablar? ¿Cuál era la respuesta de la cuatro? Esto, mi amor Obtuvo Del verbo obtener Obtuvo Del verbo obtener ¿Lo ven? ¿Lo ven o no? Ahí está ¿Lo ven, no? Obtuvo Del verbo obtener ¿Ya? Nos vamos A la cinco Uy, ya estamos terminando Completa El texto Con B Labial O B Dentilabial Vamos a completar ¿Ya? Estar conectados Es genial ¿Sí o no? Es genial Puedes estudiar Jugar con tus amigos Y escribirles Escribirles Vamos a decir Labial Dentilabial Así ¿Ya? Labial Dentilabial ¿Entendido? Muy bien Labial Muy bien Escribirles Con labial Mensajes Pero ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Labial O dentilabial? Labial Muy bien A ver ¿Quién dice Dentilabial No, no Diego Bravo De Labial ¿Pero sabes Lo que Debes 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 Labial O dentilabial Labial Labial ¿Sabes? Hacer Para no correr ¿Sabes lo que Debes hacer Para no correr Riesgos? Navega Con Responsabilidad Responsabilidad ¿Labial O dentilabial? Labial Porque ya sabemos Que todo Lo que termina En bilidad Es con B Grande ¿Verdad? Muy bien Navega Con responsabilidad No compartas Tus datos Personales Si recibes ¿Recibes Labial O dentilabial? Ajá Muy bien Labial Muy bien Diego Bravo Quiero ver Tu rostro Si recibes Mensajes Molestos Cuéntales a tus Profesores Y a tus Familias Que te A tu familia Que te Estuvieron Molestando Estuvieron A ver Labial O dentilabial Muy bien Dentilabial Excelente Muy bien Dentilabial Obtuvieron Escribe Vieguito ¿Ya? Podemos Completar El número 6 Creo que Todavía Tenemos Tiempo Rápido Y ya Estamos Terminando Que bueno Vamos a Terminar Toda La página Completa Estas Instrucciones Según La información Entre Paréntesis A ver Para jugar A la búsqueda Del tesoro El organizador Del juego Sin hacer Ruido A ver ¿Qué podemos Usar? Una palabra Que podemos Usar Que sea Parecida A ruido Y que Tenga Una V O una V A ver A ver ¿Quién puede? Matías Sin hacer Buya Muy bien Muy bien Matías Excelente Sin hacer Buya Para evitar Que los Participantes Lo descubran Esconde Un tesoro Y escribe Pistas Para encontrarlo Los Los que Buscan ¿Cómo se Le llamará? Los que Buscan Buscadores Kevin Kevin Los buscadores Se reúnen Con el Organizador Quien lee La primera Pista Diego Bravo No estás En clase Y eso No me gusta Quien Encuentra La segunda Pista La lee Al resto Del grupo Y así Sucesivamente Y recuerden Que un Buen Competidor No sé De reírse A ver David 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 Burla Muy bien No sé Burla Muy bien De quienes No lograron El objetivo Fuerte Dice ¿No? Y lo último Y lo último Somos unos Campeones Somos unos Campeones Ahora completa La siguiente Tata Ni perdón Por hablar Sino que Me retrasé Anterior Cuando dijeron Los Buscadores Escúchenme Cuando ustedes Van a Institución Educativa Al IN Al YouTube Van a encontrar Los videos ¿Ya? Cuando quieran Repasar Y poder Volver a Recordar Todo lo que Hemos hecho Ahí van a Estar Ahí lo van a Encontrar Ya nosotros No lo colocamos Al Cubicol Ni tampoco Lo mandamos Al WhatsApp Ya no Esa fue La indicación Que nos han Dado Solamente Lo debemos Poner En El YouTube De la Institución ¿Está bien? Bueno Ahora completa La siguiente Regla Se escribe Con ¿Qué? Con V O con O con Con U Con Ve labial O con Ve dentilabial Las palabras Que empiezan Por las sílabas Bu Bus Y Bur Pongan Bu Bu Bus Y Bur Se escribe Con Ve labial Escriban Se escribe Con Ve labial Escriban Ve labial Así Ve labial Ve labial Las palabras Es como Por interrumpirte Es que en el chat Están escribiendo Así Que investigan Del Del que están diciendo De puntitos Suspensivos Quien está escribiendo A ver Voy a mirar Están escribiendo Ángel Obrero Quispe ¿Qué pasó? Yo no quiero No quiero esas cosas Renzo Matías También Ángel ¿Qué? ¿Cómo que yo? Sí Ahí está Es que mi hija Acaso están Todos En todos Es en privado Listo No quiero Que estén chateando No quiero Estamos en clase ¿Ya? Escriban Se escribe con Me dicen Cállate Voy a volverlo a poner Sí, alguien ha puesto Cállate Matías Y Ángel Sí, profesora Me han dicho así También Y a Matías Vamos a poner Se escribe con ¿La ven? Con B Las palabras Que empiezan Por las sílabas Escriban U Bus Y Bur ¿Lo logran ver ahí? A ver ¿Lo logran ver? ¿Sí? Sí, Miss Ya Qué bueno Miss ¿Cuál es la última? Solo dice Bur 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 Listo ¿Terminaron? Muy bien Ahora sí Vamos Tenemos permiso De abrir nuestros micrófonos Y cantar Happy Birthday to you A Rodrigo ¿Ya? A ver Un, dos, tres Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños A Rodrigo Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Bravo Bravo Muy bien Muy bien Felicitaciones Mordisco 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 La torta La torta Bien chicos Bien chicos Nos estamos viendo Mordisco Nos vemos mañana Nos vemos mañana ¿Ya? Un, dos, tres Termine lo que tenía que terminar Vamos